Muchísimas gracias a OneFootball por patrocinar este video Esta aplicación es gratuita, está disponible para iOS y Android Puedes seguir las competiciones que te da la gana, puedes seguir a los equipos que te da la gana Ya sea a nivel de naciones o a nivel de clubes Puedes seguir todas las competiciones, estar atento de las noticias, de los partidos, de los resultados, etc, etc, etc Entonces está bastante genial Nuevamente puedes seguir a más de un equipo, a más de un club, a más de un país Y ahora que se acerca el mundial y con las competiciones de la Champions, con las competiciones de la Libertadores, a niveles nacionales, las ligas nacionales de cada país, etc Pueden ver que yo estoy siguiendo ya a Barcelona, Real Madrid, a mi Ecuador Si bien no clasificó, así que me tocará seguir a otro país de Latinoamérica en lo que va a ser el mundial Pero la aplicación está gratuita para ser descargada en iOS y en Android Los links para lo mismo van a estar abajo en la descripción del video Así que muchísimas gracias por descargarse Hey chicas y chicos, mi nombre es Kenk y sean bienvenidos a un nuevo Kenk News segmento del canal En el que vamos a repasar las noticias más importantes de los videojuegos de los últimos días Que vamos a hablar el día de hoy Pues Days Gone ha liberado una cantidad de gameplay brutal La primera hora Nuevamente, este juego sale en 2019 Y ya tenemos la primera hora de juego Una y otra vez se confirma que el título estaba listo para salir este año Pero Sony se ahuevó de Red Dead Redemption 2 O sea, cada vez más se confirma eso Qué pena, pero bueno Aparte de ello vamos a hablar de lo que ha sido el Xbox Game Pass Más de 20 juegos van a salir del servicio Cuáles y por qué, ya lo hablaremos Un nuevo Mortal Kombat podría estar en camino La conferencia de Sony del E3 tiene ya fecha Crash Bandicoot se ha adelantado para Xbox, PC y Switch Así que sin más preámbulo ¡Empecemos! Comencemos hablando con la noticia del Xbox One Y es que el Game Pass va a retirar a finales de mayo 21 títulos Así que este va a ser su último mes para disfrutarlos Los juegos que se retiran y son de Xbox One Realmente no son tan interesantes Pero los de 360 realmente que me da pena Bioshock 1 o 2 y Bioshock Infinite El primer Borderlands The Blob 2 Dead Rising 2 Case 0 Neo Geo Battle Coliseum ¡Oh por Dios! Pac-Man Championship Edition Sacred 3 Alex Kidd y compañía Golden Axe Soul Calibur HD Y XCOM Enemy Within Bueno, que no panda el cúnico Ustedes saben El Game Pass funciona pidiendo licencias A las compañías que son las dueñas de sus juegos Y obviamente si es que las licencias expiran Pues tienen que retirarles Es exactamente como funciona Netflix Es una pena Pero nuevamente Disfruten de estos títulos Mientras los puedan Metan 10 dolarucos Y boom Disfrutan En otras noticias De acuerdo a 3D Juegos Y bueno No ha habido una fuente original para estas noticias Y que no se de donde las sacaron Pero bueno Podrían anunciarse hasta 15 títulos Para Nintendo Switch En el E3 2018 Nintendo ha confirmado su conferencia Para el 12 de Junio Estamos muy muy cerca Un mes básicamente Y pues bueno Quien sabe Como podría resultar Esta es la cuestión 15 títulos puede sonar Uy Dios mio Que bestia la bola Bastante Pero No se si es que es como Sony A veces echaba humo Diciendo Tenemos 40 nuevos juegos Para Playstation 4 En esta conferencia Y creo que 30 de esos Eran Eran juegos Indies 5 o 6 Eran juegos Multiplataformas Y solo eran 2 3 4 Algo así Exclusivas Muy 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 poco Entonces bueno Quien sabe Nintendo actualmente Esta teniendo un soporte Bastante fuerte De las multis Así que Podría ser que varios De estos títulos Sean multiplataformas Quien sabe como resulte la cosa De todas formas Pues me alegro por Nintendo Que vaya a tener una Presencia fuerte en el E3 Al menos yo cruzo los dedos Metroid 4 Por dios Por dios Metroid Prime 4 Que creen que Electronic Arts Acaba de meter Una cachetada En toda la cara A Activision Porque Acaban de mencionar Que el Battlefield Que va a salir Este año Va a tener Campaña Va a tener muchos Modos nuevos Entre esos El Battle Royale Pero Este título Desarrollado por DICE Por DICE Si va a tener Campaña Así que Activision No tiene La más mínima Escusa De por qué Su juego No tiene Campaña Más allá de que Digan Ah un porcentaje Muy pequeño De usuarios Juega realmente Las campañas Más allá de que Digan Ah las campañas Han venido Haciendo caca Las últimas Generaciones Los últimos años Etcétera No No se justifica Nuevamente Yo alguna vez había mencionado Si las campañas Habían venido Haciendo regulares Aún así yo las disfrutaba A pesar de que eran regulares Pero la solución De que las campañas Sean regulares No es eliminarlas La solución Es mejorar Las campañas Pues contrata Mejores guionistas Mejores directores Y haz una buena campaña Pues así de simple Y pues Estas son franquicias Que venden demasiado Activision De hecho Ha mencionado Que solo por microtransacciones Están teniendo Ingresos Históricos Entonces No se justifica Que franquicias Como Call of Duty Eliminen campaña Bajo ningún punto de vista A pesar de que las ventas No son tan buenas Como antes Solo por las microtransacciones La IP de Call of Duty Está generando Ingresos Más altos Que nunca Así que bueno Nuevamente Mejorar la calidad del juego No es quitar contenido Es mejorar Dicho contenido Además que esto es Activision Ustedes saben Que si van a quitar La campaña Eso no significa Que te van a dar Más mapas O cosas Por el estilo De hecho Lo único nuevo Que va a venir En el nuevo juego Es el modo Battle Royale Crucemos los dedos Y esperemos que sea bueno Battlefield Felicidades Muy bien hecho Muy bien logrado Que se siga Respaldando las campañas Un jugador Porque es de ahí Donde nacieron Estas IPs Noticia interesante Y es que Recuerden que Walmart Aparentemente Filtró una cantidad Enorme De juegos Que supuestamente Aún no están anunciados Entre esos Rage Pues Bethesda Ha respondido Con mofa Básicamente diciendo Walmart Está mal escrito Aquí La fuente No es la correcta Debería estar Todo en mayúsculas Etcétera 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 Bueno De todas formas Al menos han tomado Con humor La filtración De este juego Que podría estar Anunciándose En este próximo E3 Y como había mencionado Antes La trilogía Insane De Crash Bandicoot Originalmente Iba a salir En julio De este año Para las nuevas consolas Para Nintendo Switch Xbox One PC Pero Activision Confirma Ahora Que va a salir El 29 de junio Están adelantando El lanzamiento De el título Y me imagino Que es porque Bueno En julio Van a estar Un poco Ocupados O más que nada La segunda mitad Del año Va a estar Demasiado cargada De títulos Entonces no quieren Que las ventas De Crash Se colapsen Por culpa De otros juegos Y ahora Hablemos De Mortal Kombat Ustedes tienen que saber Que soy un super super fan De Mortal Kombat Hay muy pocas franquicias Que realmente me obsesionan Al nivel de God of War Al nivel De lo que es The Last of Us Resident Evil De lo que es Halo Etcétera O sea realmente Mortal Kombat Desde que jugué Los primeros títulos Siempre me obsesionó Y obviamente Una nueva entrega Si quisiera Porque Mortal Kombat X Fue un sabor Un poco amargo En gameplay Y en gráficos Era un excelente título Las microtransacciones Le cagaron un poco Pero principalmente Para mi La campaña Fue horrible Horrible Jugar con los Hijos De los anteriores Combatientes Fue como que ¿Por qué tener A Cassie Cage? ¿Por qué tener A Jackie Briggs? Etcétera Etcétera O sea No Dame mis personajes clásicos No me nerfes A Sub-Zero No me dejes A Scorpion En un rol En un rol Tan secundario E inútil Dentro de la historia De esta franquicia Pues bien La especulación Inicia sobre un nuevo Mortal Kombat Cuando un tuitero Menciona a Ed Boon El cual es la cabeza De NetherRealm Studios Le comenta Sería cool O genial Que en el 2018 Tengamos el pack 4 De luchadores Para Injustice 2 Ed Boon responde ¿Sabes qué más sería Cool? Y pone cool Con una K Así que Mortal Kombat En camino Eso me alegra Bastante Eso me alegra Bastante Ojalá salga este año Y si sale el siguiente Pues me da igual La cosa es que venga Un nuevo Mortal Kombat Porque Oh Hay tantas cosas Que quisiera ver En el nuevo juego Algún otro reino Nuevos luchadores Retorno de algunos Luchadores antiguos Shao Kahn Va a regresar En algún momento Espero que si Porque es uno De mis villanos Favoritos En otras noticias Sony ha revelado Ya sus planes Para el E3 2018 Al igual que la conferencia De Nintendo Su conferencia Se va a realizar El 12 de junio Y de acuerdo A Sean Layden Que es el presidente De Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios El ha dicho Que la conferencia De Sony Se va a centrar Básicamente En estos títulos Ghost of Tsushima The Last of Us Port 2 Así que pueden esperar Si quiera un teaser Un trailer Y ojalá una demo El nuevo Spider-Man Que sale este año Y Death Stranding Así es Death Stranding Es curioso Que no diga Days Gone Siendo que es un título Que miren Ya tenemos de todo Ahorita mencionado Pero bueno Lo cierto es que De estos cuatro títulos Se conocen muy poco Se ha visto muy poco Así que obviamente Ver trailers Etcétera Sería muy muy genial Y pasando a otra Pues Game Informer Continúa con la cobertura De Days Gone La cobertura Que va a ser este mes Han liberado Entrevistas Han liberado Imágenes Capturas Artes conceptuales Este Un montón Un montón de cosas Diarios de desarrollador Y lo cierto Es que ahora Han liberado Una hora De gameplay De Days Gone Y no les voy a mentir Los gráficos Son geniales El diseño El diseño De los niveles Está genial Y realmente El gameplay Luce de maravilla Había yo comentado Que este juego Parece una especie De The Last of Us Mundo abierto Y parece que va a ir Por ahí la cosa No sé si es que va a tener Una historia tan interesante Como la de The Last of Us Pero al menos El mundo Se parece Bastantísimo Al menos Al menos Las mecánicas Se parecen Bastante También Entonces Podría resultar Muy muy interesante Este juego Y si pueden ver Ahí el protagonista Que se parece Bastante a mi Y les lanzo El recordatorio De que este es Gameplay En alfa Entonces Eso quiere decir Que cuando se pase A beta Va a estar Mucho Mucho Mejor Y pueden ver El juego Está súper Súper avanzado El hecho De que ya Liberen Una hora Quiere decir Que está Súper avanzadísimo Y como mencioné Antes Todo parece Apuntar a que El juego Pudo haber Tranquilamente Salido En 2018 Pero Sony se Aguevó Sony se Acobardó Un poco De lo que es Red Dead Redemption 2 Un juego Que obviamente Todo el mundo Quiere esquivar No solo Sony Activision Todo el mundo Está moviendo Sus juegos Alrededor De la fecha De Red Dead Pero de todas Formas Este juego Pinta bien Nuevamente No sé Si va a ser Una obra Maestra Estilo The Last of Us Pero De que va a ser Un excelente Juego Va a ser Un excelente Juego Va a ser Una de las Joyitas Que va a tener El Playstation 4 Así que Muy muy emocionado Voy a hacer Otro video Sobre el gameplay Una vez que ya Lo vea Más completo Y más Este En detalle Pero bueno Chicas y chicos Con eso voy a dejar El Kenk News Del día de hoy Espero les haya gustado Y si es que fue así No se olviden de darle Un gran like Y compartirlo Ayuda mucho al canal Déjenme saber En los comentarios Que opinan De todo lo que se ha Hablado aquí Y no se olviden De suscribir Para más noticias De videojuegos Todas las semanas Y para más contenido Relacionado a los mismos Todos los días Nos vemos conmigo En el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!